Acercándose el penteovilla Y para llorar no es el tiempo ahora Y acepto subir más y más la realidad Los héroes de la historia hacemos Realidad, tu sueño hoy será Listo estoy para poder pelear Y poder atender Juegan y yo el poder nuestro es Hoy seremos cuando voy cerca Todura llegar al final Y luchar con valor en los campos Dejar a las flores crecer feliz Acercándose tu destino bien hecha Deberás seguir sobre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tu verás una luz Y la fuerza somblará en ti En el nuevo sentador Al poder nuestro es Mis heredas para siempre Al poder nuestro es ¡Gracias! 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 Un gran hombre se quedó Un gran hombre se quedó Un gran hombre se quedó Un gran hombre se quedó